Hola amigos de Pax Televisión, les saluda muy cordialmente Fray Darío Masurek, franciscano conventual. El tiempo del Adviento corre, nos acercamos con los pasos muy grandes a la Navidad, pero antes de esto, quiero que escuchemos la lectura del segundo domingo del Adviento. Tranquilos, será un fragmento nomás, aguanten. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo, Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo, Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. ¿Es Adviento? ¿Y no suena esto a cuaresma? Arrepiéntanse, conviértanse, el reino de los cielos está cerca. Juan tenía un mensaje, y me parece que Juan, perdón, él no sabía nada de publicidad. Él no terminó ningún estudio sobre los medios de comunicación social, porque normalmente cuando alguien quiere vender un producto, pone la publicidad al lado de una avenida muy grande, o en un centro comercial, o cerca del aeropuerto. Pero Juan, Juan, ¿dónde pone su punto de información? En el desierto. Y justamente hoy día quiero compartir con ustedes algo referente sobre el punto de información. Porque cuando nosotros vamos a un centro comercial grande y buscamos un producto especial, y no sabemos dónde está tal tienda que buscamos, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a un punto de información, donde hay señoritas guapas, con maquillaje bonito, huelen rico, con minifaldas, con la sonrisa que no se quita de su carita bonita. ¿Pero Juan? Juan se vestía de la piel de camellio, tenía la barba, no se rasuraba, no sé si olía bonito. Y todavía su lenguaje no era de algún libro de modales. Juan era directo, raza de víboras, conviértanse. Así hablaba Juan, porque Juan quería que la gente que lo visitaba en el desierto no tenía ni la menor duda por dónde uno debe llegar al reino de los cielos. El punto de información en el desierto. Solo Dios pudo inventarlo. ¿Y por qué en el desierto? Yo vivo cerca de un mercado. Una vez había un profeta, entre comillas, vestido de una túnica blanca. Y este profeta usaba, usaba el megáfono, un megáfono. Pero entre el buicio de la calle, de la gente, cuando aquel hombre usaba este megáfono, era una cacofonía de sonidos. Yo no aguantaba, me irritaba tanto ruido. Y Dios prefiere hablarme a través de otro megáfono, no de uno como este. Dios quiere hablarme del megáfono que yo tengo en mi corazón. Dios dijo a través de la boca de Oseas, la llevaré al desierto, le hablaré ahí al corazón. Dios quiere hablarme en el desierto, donde hay silencio. Donde yo pueda escucharlo. Dios quiere informarme por dónde puedo llegar al cielo. Te dejo con este mensaje y te pido, no olvides, Jesús te ama.